Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta pequeña charla. Mi nombre es Carolina Zaire. Yo sí estoy en Perú, específicamente desde Arequipa, y esperamos que con esta charla contribuir con un granito de arena en este tema tan importante como es el ERC. Bien. Ahora vamos a ver si puedo compartir. No sé si me habilitaron. Ahí está. Bien. No sé si están pudiendo ver. Esperen que voy a bajar esto. Sí, sí se ve. ¿Se ve todo? Muy bien. Entonces, la charla de hoy, bueno, de alguna manera la preparamos. Con respecto a lo que es la responsabilidad social empresaria, que era como nació, y ahora también se la llama responsabilidad social de las organizaciones. ¿Por qué hago este, digamos, enfoque en estas iniciales? Porque seguramente muchos van a escuchar RCE, ¿no? Pero eso significa, y durante la charla también vamos a ir haciendo mención a estas iniciales. Y en realidad nosotros quisimos darle un enfoque de si es un costo o una inversión. Tomando lo que nosotros pusimos, digamos, en la filmina que se dio a publicidad para la cámara, nosotros decimos que frente a las nuevas formas de hacer negocios, las pequeñas y medianas empresas no pueden quedar fuera de las iniciativas como el triple impacto, RCE, sostenibilidad, empresas con propósito, y por lo tanto nos preguntamos ¿qué costos implica ser una empresa socialmente responsable y qué costo tiene no serlo? Fíjense que acá, de alguna manera, les pusimos todos estos conceptos, porque si bien parecen ser, digamos, palabras sueltas que no tienen conexión, todos se refieren a lo mismo, ¿no? Que ahora durante la charla vamos a ir viendo estos conceptos. Acá preparamos un temario que es sobre los conceptos claves, ¿no? Que vamos a tener, por ejemplo, vamos a dar conceptos claves sobre la RCE, los cambios que estamos viviendo hoy en día en el mundo, las pymes y la RCE, el concepto de costo, gasto e inversión. Queremos dejar claro estos conceptos. Acceso de las pymes a la RCE y luego un pequeño resumen. Nosotros lo que vamos a tratar de dar en toda esta charla, lo que queremos es primero fijar estos conceptos, porque a veces, al menos en lo que es la pequeña y mediana empresa, no sabe cuando hablan, de qué estamos hablando cuando estamos hablando, nos referimos a responsabilidad social empresaria. Les soy sincera, a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo empecé con estos temas y digo, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué son estas siglas? ¿a qué se refiere? ¿no? Y es así que vamos a ver que es un mundo que se descubre, que está, digamos, poco a poco está avanzando y ahora con el tema del COVID avanzó muchísimo más. ¿Por qué? Porque vemos que muchos de los negocios, a partir de ahora, se van a tener que, digamos, ver sus nuevas formas de gestionar con el fin de promover lo que es el bien común, ¿no? Bien, entonces, como para introducirnos en estos pequeños conceptos, ¿no? Y fijar, ¿qué es la responsabilidad social empresaria? O sea, RCE, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuviera esto, lo estuviera dando en público, yo, por ejemplo, a todos los presentes les preguntaría, y vamos a ver qué respondería, ¿no? O con qué palabras uno los puede relacionar, uno se queda pensando, ¿de qué me está hablando cuando hablamos de RCE? O RSO, por eso le digo, hoy se habla de responsabilidad social de las organizaciones. ¿Por qué? Porque ya no solamente compete a las empresas, sino también que ahora engloba a todas las instituciones, al gobierno inclusive, o sea, que es más abarcativa. Pero con algunas palabras que a veces las podemos relacionar, cuando uno dice este término, dice, por ejemplo, algunos que saben o están, han escuchado, dicen, puede ser que sea referente a la sociedad, referente a una empresa, al medio ambiente, a la comunidad, colaboración, sostenibilidad, filantropía, etcétera. Yo acá lo estoy marcando filantropía en color especial, porque vamos a ver más adelante qué pasa con este concepto. Pero, bajando, digamos, un concepto simple, qué implica la responsabilidad social empresaria, podemos decir, como les puse acá, en términos muy simples, es la forma en que las empresas hacen sus negocios, considerando no solo ya sus resultados económicos, ¿no? Hasta acá, digamos, todo lo que nosotros hemos aprendido y los empresarios siempre buscan, quiero mi rédito económico. ¿Qué es lo que busca? Dice, además de tu rédito, de tus resultados económicos, hay que buscar también resultados sociales y ambientales, promoviendo el bien común, tanto en sus relaciones internas y externas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de relaciones internas y externas? Es decir, por ejemplo, qué es lo que pasa en nuestra, digamos, dentro de nuestra empresa, con nuestros, por ejemplo, colaboradores internos, que son los trabajadores, los dueños, y externos, por ejemplo, cuando estamos hablando de los clientes, los proveedores, la comunidad, el estado, el medio ambiente, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante con mayor precisión. Entonces, ¿qué es lo que persigue un negocio, como les decía, no? Quiere alcanzar un rendimiento y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Acá les puse este dibujito, ¿no? Un empresario, pyme, emprendedor, pone un negocio con el fin de alcanzar un rendimiento. Pero, hoy en día, con la responsabilidad social decimos, no, para, hay que ver qué impacto produces al generar o al poner esa industria, ese comercio, ese, digamos, en un área determinada. ¿Por qué? Porque vos convivís en una comunidad y convivís también contemplando el medio ambiente, ¿no? Entonces, la empresa, al interactuar con la sociedad, se le va a permitir aportar un papel a la misma. Y hay que ver qué impactos va a generar desde el momento que se instala. Esto es, en términos simples, lo que significa. Es decir, yo, además de los resultados económicos, tengo que promover, digamos, ver que mis resultados también sean, generar resultados sociales y ambientales. Bien, esta palabrita también la han escuchado, triple impacto. ¿Qué se refiere? Estamos hablando siempre lo mismo. El triple impacto es, como dije anteriormente, tener los aspectos que uno debe buscar, tanto en el económico, social y ambiental. Estos tres significan el triple impacto. Ahora, si desde la academia nosotros decimos, ¿qué concepto, digamos, podemos decir que es responsabilidad social, empresaria y responsabilidad social? Nosotros tomamos como base una guía. La ESLA hizo 26.000 del 2010. Esta norma es una norma internacional que tiene como objetivo asesorar a las organizaciones y fomentar su desarrollo sostenible. Van a ver que este es un concepto ya mucho más armado de lo que viene a ser la responsabilidad social, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo la define? La define como la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad. Tome en consideración las expectativas de las partes interesadas, es decir, los distintos grupos de interés, que cumplan con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. Esta es otra cuestión, digamos, que también la ARC tiene una ventaja que es transversal. Ahora, ¿por qué la ARC está tomando este gran impulso a nivel mundial, no? La ARC no es de ahora, estuvo, o sea, si tenemos que hacer una clase de historia, por ejemplo, cómo es que nace la ARC, vamos a ver cómo es que nace, nace hace bastante tiempo, sino que ahora empezó a tomar mucho más impacto de la mano del medio ambiente y con todo lo que está pasando hoy en día en el mundo. Entonces, la responsabilidad social empresaria radica en que la empresa asume de manera voluntaria objetivos, tanto sociales y ambientales, en sus operaciones, ya sea comerciales, en todo su proceso productivo, en relaciones con sus distintos grupos de interés, integrándolos a su estrategia, a fin de mostrar sustentabilidad de sus proyectos y ser competitivos en el mercado. Ahora, en el caso de las pymes, la responsabilidad social empresaria sigue siendo un tema desconocido y consideran que le compete solo a la gran empresa, debido a que se supone que tienen recursos humanos y económicos suficientes, no? Eso es lo que decimos, la gran empresa tiene los suficientes recursos para el desarrollo de una implementación de un modelo de gestión adecuado. Otro obstáculo también de las pymes es el enfoque que le dan a la responsabilidad social. Le dan como un tema meramente de moda y no como un factor de competitividad, de importancia para la salud de la marca y del modelo al negocio que se da en el largo plazo. Cuando uno hace aplicaciones de RC, no es en el corto plazo, sino estamos pensando en generar beneficios en el largo plazo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Bien, lo que actualmente en el mundo está pasando respecto a este tema de responsabilidad social empresaria es lo siguiente. En una economía globalizada, contar con ventajas competitivas es importante. ¿Y por qué? Para mantenerse en el mercado, se considera una necesidad. Debido a que los productos tienden a ser similares, aquí los atributos intangibles son cada vez más importantes para diferenciarse de la competencia. Es decir, hoy los usuarios, los clientes, no solo queremos un producto barato, sino un producto de calidad y que sea amigable con el medio ambiente. ¿Cuáles podrían ser esas ventajas competitivas que nos puede ofrecer la responsabilidad social empresarial? Por ejemplo, que podemos convertirnos en empresas muy atractivas para inversores de alto impacto. Podemos tener facilidades para acceder a capital en el que nos pueden otorgar el sistema financiero. Podemos ser empresas que atraigan a profesionales que desean desempeñarse en una empresa que tenga un propuesto de bien común. Los millennials, por ejemplo, cuando nos hacen procesos de reclutamiento, en el caso de nuestra actividad específicamente, que somos consultores en recursos humanos, cuando estamos reclutando jóvenes entre los 25 a 30 años, están muy interesados en qué tipo de empresa van a trabajar y si esta empresa ya realiza algunas acciones o prácticas. Para ellos es mucho más atractivo, más allá que solo un sueldo material interesante. Y permiten sumar nuevos clientes. En nuestro país, en el Perú, ¿qué está pasando? Hay un cambio a nivel internacional y nacional sobre cómo están funcionando las empresas. Frente a ello, se generan modificaciones a nivel de modelos de negocio y cambios culturales. Estamos en un cambio de paradigma donde lo que se requiere es que las empresas logren satisfacer necesidades y generar buenas experiencias de sus clientes. Repetimos, un buen producto no solo es barato, sino de calidad y que sea amigable con el medio ambiente. Aquí entra la RC, porque ya no solo el consumidor te pide algo barato, vuelvo a repetir y volvemos a reincidir en lo mismo, sino un producto de calidad y que le haga bien al medio ambiente. Pero algo importante en estos cambios es quién debe promover o tomar la decisión, ¿no? Es el accionista, el dueño o la parte directiva de la empresa. O sea, quién va a dar la iniciativa para iniciarnos en este campo de la RC. En nuestro país, como última novedad, hace aproximadamente un mes, en el mes de noviembre, se ha promulgado la ley 31072. ¿Qué se refiere? Es la ley de sociedades de beneficio de interés colectivo. Esta ley lo que busca es promover que los modelos de negocios de las empresas se interen objetivos, ya no solo de generar rentas, como al inicio también hemos tocado este punto, sino también que en ese mismo modelo económico poder organizar la actividad para obtener beneficios sociales y ambientales. Esto quiere decir que las empresas tengan un impacto positivo sobre el medio ambiente y disminuyan los impactos negativos. Esta norma, si bien es cierto, hace más de un mes ha sido promulgada, actualmente está en proceso de la aprobación de su respectivo reglamento. Esperemos que esta norma signifique un aporte tangible, pragmático, con reglas claras, cero burocracia, para que las empresas, principalmente las pymes, puedan acceder a aplicar a esta nueva ley que le va a permitir formalizar estas buenas prácticas, ¿no? y que no suceda con muchas normativas que se promulgan, que por falta de comunicación o porque los trámites son muy engorrosos, simplemente las empresas no aplican a estas leyes que sí pueden ser capitalizadas en favor de las empresas. Bien, acá yo voy a hacer una acotación. La ley BIC, yo sé que en este caso la Cámara la dio en diciembre, ni bien se promulgó, y dirá una charla específica, pero quiero avisar también de que es el tercer país en América Latina que aprobó mediante su Congreso esta ley. Primero fue Colombia, después fue Ecuador, fue Perú, Argentina, por ejemplo, lo tiene actualmente en el Congreso por aprobación, después viene Chile y después viene Brasil. Es decir, fíjense cómo estos conceptos de alguna manera, ya metiéndonos en el lado institucional, están dándole mucha importancia a estos tres conceptos, ¿no? Fíjense, generar rentas y no también beneficios sociales y ambientales. En un pequeño resumen de qué trata la BIC, lo que trata lo que digamos con esta ley es de que las empresas van a poder incorporar, porque acá nosotros, por ejemplo, podemos hacer acciones y decir si estoy haciendo pero no tengo, digamos, algo formal que digo, sí, lo estoy haciendo. Entonces, mediante la ley BIC, ¿qué pretende? Que las empresas en sus estatutos, en su objetivo, digan que van a cumplir, por ejemplo, un determinado, una iniciativa y cómo lo va a hacer y lo tiene que cumplir, ¿no? O sea, que acá, por ejemplo, la terminación que va a tener, ahora que estamos viendo cómo va a ser la reglamentación en Perú, va a tener la terminación BIC. Entonces, eso se va a diferenciar, por ejemplo, de cualquier empresa que sea SA, SRL, con el agregado BIC. Bien, fíjense entonces esto, cómo está bajando a nivel institucional. También, acá, yo les voy a incorporar este concepto para que vean a nivel, también, viendo a nivel internacional, seguramente han escuchado qué son los ODS, qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cómo se vincula con la responsabilidad social empresaria? Primero, vamos a volver a definir los Objetivos de Desarrollo Sostenible que estamos viendo al 2030, también van de la mano en todo junto con la RC, con el fin de definir qué compromisos asumen las empresas para el cumplimiento de los mismos. Acá, si alguno no lo sabe o si muchos lo saben, también han escuchado, son 17 objetivos, cada objetivo en total son 169 metas y 230 indicadores. ¿Cuál es el fin de que, digamos, al año 2030 se llegue al hambre cero, que haya un mundo mejor, y sobre todo orientados hacia el bien común y al medio ambiente? Ahora, ¿cómo se puede alinear la SODS a la estrategia de la empresa? Aquí es donde pensamos en las pymes. ¿Cómo deben prepararse por su rol que cumplen en la sociedad como agentes de cambio en pos del bien común? Algo que me estoy olvidando para decir, estos objetivos de desarrollo sostenible, ODS, digamos, son los llamados ODS, es una iniciativa impulsada por Naciones Unidas, ¿no? Y lo estás haciendo, esto, digamos, viene con fuerza institucional a través de los gobiernos, después vienen los gobiernos a los distintos, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿no? Ya el gobierno tomó nota de los objetivos, empieza a capacitarse, empieza a bajar, a bajar línea y entra a las provincias, a los departamentos, sus municipios y después va a llegar, pero los que vamos a consumir, los que vamos a terminar haciendo somos nosotros, el público en general, las empresas, entonces se tiene que capacitar. Todo esto hay un cronograma de cumplimiento y se debe cumplir en bloque, esa es la idea. Yo acá, por ejemplo, elegí, ¿no? En el caso de una empresa, ¿con qué objetivos, digamos, se vería identificado o como para adaptarlo a su empresa, ¿no? Por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista comercial de una empresa. Por ejemplo, el objetivo 5, que habla sobre igualdad de género. Acá, lo que se pretende es lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. Sobremente, que han escuchado mucha publicidad que se da, bueno, se da por esto, Se está dando cumplimiento a estos objetivos. Otro objetivo también que la empresa se ve vinculada es con el objetivo 8, que se refiere a lo que es trabajo decente. Acá, lo que se pretende es promover el crecimiento económico sostenible e inclusivo, el pleno empleo y producción y el trabajo decente para todos. Otro también que elegí que debería estar vinculado es el objetivo número 9, que trata de lo que es la industria, innovación e infraestructura, o sea, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Esto es importante, como decía Carolina hace un rato, de que, por ejemplo, todas las empresas si no tienen, hoy en día con el avance tecnológico, si no tienen una buena base, no van a poder alcanzar un mayor crecimiento, ¿no? Y después también otro objetivo que es importante es el 12, ¿no? Que es producción y consumo responsable. Es decir, acá tenemos que garantizar las modalidades de consumo y producción que sean sostenibles, ¿no? ¿Cómo estás vendiendo tu producto, cómo lo estás elaborando y qué, en esa cadena valor que intervino, ¿no? Esta es la vinculación que de alguna manera quisimos traerlo también para ponerlo en, digamos, en la mesa y que ustedes sepan cuando escuchan hablar sobre qué son los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se vincula, ¿sí? Bien. Bien, regresando a Perú, las pymes en Perú, por ejemplo, ¿qué implica ser una pyme en nuestro país? Son la principal fuente de empleo y generación de riqueza. Tienen una importante presencia en todos los sectores, tanto productivo como en el comercio, la industria, los servicios y sistemas financieros. Por otro lado, reflejan un escaso crecimiento y baja calidad de los empleos que producen. Frente a ello, los gobiernos deberían propiciar un contexto económico e institucional mediante políticas públicas que permitan fomentar su crecimiento económico y social. Vemos un gráfico para representar el segmento de las pymes en el Perú. Representan el 99.6% de empresas a nivel nacional. Solo el 0.4% está representado por la gran empresa. Es decir, las pymes en el Perú son el motor de la economía. Pero lamentablemente, si bien es cierto que Perú es reconocido por tener un alto grado de emprendimiento, en contraposición tienen un bajo grado de productividad y desempeño y calidad en sus servicios o en los productos que ofrecen. En las últimas estadísticas y estudios, una pyme en el Perú tiene una vida aproximadamente de tres años. una microempresa en el Perú genera aproximadamente 1.500 soles mensuales digamos de ganancia o de utilidad neta que eso solo le va a permitir cubrir algunas necesidades básicas. Entonces, ese es un tema, una problemática en nuestro país que eso nace por una falta de un planeamiento estratégico, falta de conocimiento, falta de utilización de herramientas tecnológicas. Hoy en día con la pandemia las pymes deben aprovechar esta coyuntura ya que los negocios se están innovando, están cambiando, se están adecuando. Uno de los aspectos importantes que deben aprovechar es el uso de las redes sociales para tener mayor presencia ya sea en Facebook, en LinkedIn y en todas las redes sociales que ellos puedan exponer sus productos, aprovechar en realizar cursos en línea, ya que este tema de los cursos, las capacitaciones, aprovechando el tema virtual, se han abierto muchas posibilidades y muchos canales. Entonces, las pymes deberían estar aprovechando esa coyuntura para poder capacitarse y acceder a mejores herramientas tecnológicas. Bien. Yo acá hago un agregado. la problemática de esto que dice Karo lo que pasa en Perú es a nivel regional. Nosotros, por ejemplo, también hicimos estudios, yo desde Argentina, también es la misma problemática, es el mismo porcentaje de capacitación que hay en cuanto a componente de empresas y por eso nosotros decimos la responsabilidad social en las pymes o MIPES, digamos, vamos a ver que se van a observar dos situaciones. Por un lado, decimos, se considera el motor principal de la economía, decimos, pero por otro lado son las primeras en ser afectadas en épocas de crisis. Por eso las pymes necesitan mucha ayuda, como dijimos al principio, de todos porque necesitan para poder alcanzar un mayor crecimiento estar capacitadas, tener una estrategia, estar organizadas. Ahora, por otro lado, la aplicación de la responsabilidad social empresaria se da de manera más natural en una pyme debido a su cercanía con el entorno, situación que la gran empresa no ocurre. Muchas pymes, inclusive, aplican prácticas de responsabilidad social desconociendo que están realizando dichas acciones, lo cual demuestra que en el momento que la pyme se ponga a hacer, digamos, responsabilidad, les será mucho más amigable debido a que es un camino que ya lo viene desarrollando. Ahora, en el Perú, las grandes empresas son quienes llevan la delantera en temas de responsabilidad social, porque han comprendido que si además de actuar con responsabilidad lo demuestran, su buena reputación va en aumento. Muchas empresas en Perú, con la apertura que tienen las exportaciones, están desarrollando, ¿no? Y dentro de esa, digamos, dentro de ese desarrollo, en su cadena de valor, intervienen también las pymes, por lo cual están capacitándolas, ¿no? Por eso, quizá, este conocimiento de ARC, si alguno trabaja para una granada de una empresa, le está pidiendo que haga acción de responsabilidad social, ¿no? O estas iniciativas. Ahora, por su parte, en el caso de la pyme, su compromiso social proviene de los valores personales de los propietarios y no de la vinculación en una estrategia previamente diseñada, que sí lo tiene, por ejemplo, la gran empresa. La falta de recursos influye mucho en la realización o no de prácticas socialmente responsables, puesto que a menudo una misma persona es la que además de realizar una función, debe impulsar los temas de responsabilidad social, ¿no? Y acá nos hacemos la gran pregunta y muchos empresarios, pymes, se dicen, ¿cuánto me va a salir ser, ¿no? O cuánto me va a costar si quiero invertir en responsabilidad social empresaria? Una respuesta rápida sería depende. ¿Y depende de qué? Del concepto que nosotros tengamos acerca de responsabilidad social empresaria. Debemos tener claro y no confundir estos conceptos. Por eso acá nuevamente traigo filantropía que lo marqué al inicio de la charla, que es, muchos confunden solamente, yo hago donación, estoy cumpliendo. Dicen, yo hago donación o contribuyo, eso no es solo, es una parte. Entonces, la filantropía es hacer donaciones, contribuciones, etcétera, a la comunidad. En cambio, la RC es mucho más, porque quien va, quien ve la RC lo ven como un modelo de gestión. Es decir, se considera una estrategia empresarial que integra de manera transversal contemplando aspectos económicos, sociales y ambientales. Por ejemplo, vamos por mencionar, ¿no? Un buen trato laboral, respecto al cliente, al proveedor, una producción limpia, ¿no? O sea, uno lo tiene que ver como una estrategia de negocio y no como una acción solamente de donar, ¿no? Que era el viejo concepto que a veces, yo normalmente cuando empecé con estos temas decía, ah, sí, pero yo dono. No, no es eso. Es una estrategia. Esto quiero que quede bien claro en lo que estamos, en esta charla que estamos dando. Ahora, antes de seguir, vamos a definir un concepto que quizá a veces muchos pequeños emprendedores o micropymes o las mismas personas no tenemos claro cuando estamos hablando qué es un gasto y qué es un costo. Un gasto, para ponerlo en términos de un ejemplo sencillo, por ejemplo, es cuando ustedes alquilan, ¿no? Alquilo un local, tengo que tener ese local, es un gasto. Venda o no venda, lo tengo. Por ejemplo, la nafta, la gasolina, el que hay que cargar en el auto, tengo que tener cargado. El pago de la luz, tengo que tenerlo, trabaje o no trabaje. Por eso, los gastos van a resultados de lo que nosotros en contabilidad lo llamamos. En cambio, un costo cambia, digamos, su enfoque, el concepto, porque es lo que yo necesito, esto sí me va a generar un ingreso. Por ejemplo, compro en mercadería, que yo la voy a revender, o si fabrico, tengo que comprar, por ejemplo, mi materia prima, o tengo que pagar los sueldos, o tengo que pagar los distintos costos de fabricación, esos me van a generar un ingreso. Esta es la diferencia que si bien, por ejemplo, esto nosotros lo tenemos en contabilidad, en el cuadro de gastos, los costos van del lado del activo que de alguna manera van sumando cuando nosotros hacemos el estado de resultados para definir mi costo de venta, por ejemplo. Y otro concepto también, que es una inversión. Una inversión es, normalmente, por ejemplo, las empresas invierten en un, digamos, en una empresa, o si por ejemplo les sobra fondos, van a un banco, o van a una entidad, compran bonos, cuál es el fin de que pueda obtener beneficios, ¿no? Entonces, pero nosotros también vemos que las empresas suelen hacer inversiones en todo momento, por ejemplo, compra de maquinaria, equipos. Frente a esto, nosotros decimos que el RRC es una inversión, obviamente, porque yo de alguna manera voy a invertir con el fin que en el largo plazo obtener beneficios. Ahora, Oscar o querés se explico. Sí, la PYME, la PYME debería invertir en RRC. En el lenguaje empresarial, todo se mide en costos de inversión, donde se preguntan cuál es el retorno o si va a incrementar sus utilidades. Si pensamos desde la perspectiva actual, donde los objetivos de la empresa se orientan a una mayor productividad y competitividad, pensar en RRC se va a orientar a generar valor. Mediante aspectos internos, por ejemplo, orientado a sus trabajadores, accionistas y asociados. Y dentro de los aspectos externos tenemos a los clientes, proveedores, comunidad donde interactúa y el medio ambiente. Por ejemplo, si precisamos un poquito más en aspectos internos, en el tema de nuestros trabajadores, ¿no? generar la formalización del trabajo, gestionar nuestro clima, un buen clima laboral adecuado, un clima laboral adecuado en nuestra empresa. ¿Qué impacto directamente tiene en mis gastos o en mis costos en la empresa? Por ejemplo, va a reducir la rotación de personal y si reduce la rotación de personal, reduce la contratación y la capacitación, haciendo y gestionando un buen clima laboral que va a fidelizar a nuestros trabajadores, ¿no? Cumpliendo con los pagos puntuales, teniendo un trato respetuoso hacia mis trabajadores, respetando sus horarios de trabajo, fomentando el tema de equilibrio familia y trabajo. Ahora, por ejemplo, que está en el tema de la pandemia, se utiliza mucho el tema del trabajo remoto, ¿no? Entonces, son herramientas que las empresas, no solo por pandemia, pueden acceder en favor de sus trabajadores, ¿no? La inclusión de la mujer en sus empresas, ¿no? Dándole algunos beneficios que la puedan mantener competitiva en el mercado laboral. Estos beneficios, si bien es cierto, no los veo en el momento, los voy a ver a medida del transcurso de la empresa, porque todas estas acciones no son cortoplacistas, son a largo plazo. O sea, voy a generar una buena reputación como empresa. En los aspectos externos, por ejemplo, con los clientes, algunos ejemplos que puedo citar, por ejemplo, ¿no? Es realmente estás atento a las quejas de tus clientes, el producto llega bien, porque a veces uno no da, digamos, no le toma esa importancia a las quejas de los clientes y eso es también ser responsable, ¿no? Con los proveedores, si realmente estás utilizando en tu cadena de valor, digamos, insumos, productos que colaboren, digamos, con el medio ambiente, que de alguna manera también esto es. O si no, también, viste, comprar artículos que de alguna manera estén colaborando con el reciclado, por ejemplo, ¿no? No comprar, vieron que ahora está no al plástico, se está tratando de reciclar todo, porque todo está conllevando esto a proveedores. Y todo esto implica reducción de costo, aunque cuando uno se pone a analizar, van a ver, ¿por qué tengo que estar comprando esto? Digamos, capaz que tienen un proceso productivo que les lleva, por ejemplo, una secuencia de, no sé, tres procesos, por ahí lo pueden reducir a dos o uno, ¿no? Con la comunidad, por ejemplo, está esto, como yo les ponía a un principio, también les decía que cuando uno pone una empresa en un lugar, tiene que tener respeto por su comunidad, porque está la famosa licencia social para operar. Muchas empresas, por ejemplo, pueden trabajar con la comunidad llevándose bien y no, por ejemplo, por ahí uno, un microemprendimiento, por ahí, viste, no tiene respeto a la limpieza del local o por ahí, viste, vienen los camiones a descargar en horarios que no corresponden, por ahí, viste, le dañan el horario o hacen ruidos. En cambio, si nosotros comunicamos y decimos qué es lo que vamos a hacer, la comunidad colabora y además también el tema de la mano de obra también pueden tomar de su sector, ¿no? Por eso es importante esto de la comunidad y con el medio ambiente, por ejemplo, es no tirar agua, tratar de cuidar. Mucho se está dando acá con el medio ambiente es lo que se llama economía circular. Nosotros estamos acostumbrados a la economía lineal, es decir, yo compro, consumo y tiro. No, la economía circular trata, yo compro, consumo, pero trato de recircular. Por ejemplo, hay muchos, por poner un ejemplo, ¿no? En el caso de los restaurantes también están usando el tema este, por ejemplo, de no tirar las aguas hervidas. Acá, por ejemplo, se está tratando de que el aceite, ¿no? Que no se tire y del aceite lo vienen a levantar de manera, esto ya salió una normativa de que el aceite no se puede tirar a la calle, por ejemplo. El aceite se junta y vienen empresas especializadas a la recolección del mismo y de él se está generando el biodiesel, ¿no? Eso es lo que se está haciendo acá. Esto como para citar algunos ejemplos. Ahora, si nos planteamos la idea de que la responsabilidad social es hacer negocios de manera responsable con una visión integral, se verá considerar ciertos costos que van a estar vinculados. Por ejemplo, al momento de la implementación, es decir, dice un propietario, voy a empezar a tomar acciones. Obviamente que hay que hacer número, no digo que esto es como una varita y digo, recé y ya está, no, hay que ser realistas, tenemos que implementar. Para esto tenemos que ver cómo estamos preparados, ¿no? Mediante acá, por ejemplo, se puede hacer mediante un FODA a través de los objetivos, cómo estoy parado y cuál es, qué es, hacia dónde quiero llegar, Viendo mis debilidades, mis fortalezas, desde el punto de vista, por ejemplo, de la dirección. Después hay que capacitar a todo el personal y brindar una comunicación efectiva, es decir, de nada sirve decir, yo voy a ser responsabilidad, voy a ser responsable, digamos, con mis acciones, con mi negocio y no comunico o me lo guardo. No, así no sirve. Hay que bajar, por eso se dice que es transversal y ese tiempo que de alguna manera, por ejemplo, como ustedes están tomando ahora este tiempo, por ahí están tomando este tiempo que por ahí podrían estar trabajando, ¿no? O haciendo, generando, digamos, un mayor rendimiento. Bueno, pasa lo mismo en sus trabajadores. Hay que comunicar, hay que brindar capacitación y eso se mide, por ejemplo, en horas. ¿Cuántas horas voy a necesitar para yo concientizar, por ejemplo, a mis trabajadores en las políticas que vamos a hacer sobre estas iniciativas de ARC? Pensar en costos de insumos a fin de utilizar productos que colaboren con el medio ambiente. Es lo que yo les decía, ¿no? En la anterior. Hay que ver qué voy a comprar. Ya no, digamos, o ver que mis proveedores también se va haciendo una cadena. ¿Qué es lo que la gran empresa está haciendo, por ejemplo, está pidiendo en sus cadenas tratar de que los insumos sean más naturales? ¿Qué es lo que está pasando hoy, ¿no? Volvemos, por ejemplo, tantos, ¿cómo se llama? Estos casos, Caro, de los Startups, ¿cómo está en Perú? Las Startups. Las Startups, por ejemplo, ya son emprendimientos de negocios innovadores que ya en su ADN de creación nacen con el tema de ARC. Es por eso que son bastante exitosas. Aquí en Perú básicamente se dan en temas de tecnología, de software, en el tema agroindustrial. Y también es importante que la mujer está teniendo mucha presencia en la creación de estas Startups. Lo importante que estas Startups ya nacen en su ADN, en su estructura, digamos, como empresa, ya con estas políticas de ARC. Por eso se mantienen en el tiempo y son exitosas. Sí, por ejemplo, también, si hablamos de otro rubro, por ejemplo, el turismo, se está hablando de turismo sustentable, es decir, estamos yendo hacia lo natural o, por ejemplo, la industria textil también se está elaborando, volviendo, digamos, a productos que sean más naturales. Pasa lo mismo que en la cosmética, ¿no? Que está también llevando a lo que sea todo natural y poco el envase. Según, por ejemplo, estudios que se han hecho, dicen que, fíjense, que ahora, por ejemplo, uno va al supermercado, normalmente veía las botellas, ¿no? De que compraba el champú en esas botellas, digamos, de plástico firme y ahora está viniendo en unos envoltorios mucho más simples, sencillos, porque son más fácil de reciclar, ¿no? Ese es el objetivo. Por eso está esos cambios que se está viniendo y se está viniendo cada vez más fuerte y más rápido. Inclusive publicidades también que han visto que están sacando, yo lo vi, por ejemplo, hablando de una gran empresa, por ejemplo, tipo Coca-Cola, no sé si la colombra, pero bueno, cómo está cambiando el PET, ¿no? De la Sprite también vi, del PET verde está cambiando al PET blanco, ¿por qué? ¿Cuál es el fin? Que el reciclado tiene que ser menor, porque estamos dañando al medio ambiente. Ahora, otra cosa también es analizar los gastos de resultados que vienen generando a fin de determinar si son necesarios o ver la manera de reducirlos. Esto es muy importante y ahora con el COVID seguramente muchos prácticamente deben haber tomado hasta, se han convertido, digamos, expertos en reducción de gastos. Porque, ¿cuál es la manera que una empresa gane, obtenga rendimientos si no hablamos de RCE? Por ejemplo, es o vendo más o reduzco mis costos y gastos. Con la pandemia que han hecho mucho, seguramente que a muchos les ha pasado, no podían incrementar sus ingresos y se pusieron a analizar los gastos. Y estoy segura que muchos se han llevado sorpresas. Yo les digo porque acá analizando a muchas empresas nos ha pasado esto. Por ejemplo, los gastos, agarrar los gastos de su cuadro de gastos, por ejemplo, el consumo de electricidad, consumo de lugares, por ejemplo, tenían depósitos que por ahí no usaban, el tema del papel, cómo está yendo a la eliminación y cuánto se gastaba en papel. Ahora se ha enfocado, si ustedes empiezan, esto digamos como un consejo, se ponen a analizar gasto por gasto y se meten digamos en cada gasto se van a encontrar con sorpresas y van a ver que todo eso se puede reducir. Ahora, nosotros también acá es un tema que quiero, digamos que quede claro porque por ahí muchos emprendedores también hay de que a veces lo mezclan con su economía personal, ¿no? A veces un pequeño emprendimiento lo lleva en su casa y también ahí mismo vive de sus ingresos. Acá es importante, esto igual se da en otro taller que supongo que la cámara también les va a haber brindado sobre finanzas, por ejemplo, finanzas personales o finanzas solas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que primero saber separar los ingresos que me genera el negocio, tanto ingreso y gasto, de mis ingresos personales porque si no se hace una mezcla y si yo estoy perdiendo no sé dónde está digamos el hilo, dónde está digamos ese botón rojo para ver qué tengo que hacer, por eso que es importante de analizar esos gastos van a ver que con la ERAC uno a veces empieza a analizar gasto por gasto y decimos ¿es necesario esto? ¿es necesario estar pagando tanto de luz? ¿es necesario estar prendido? O nosotros por ejemplo en nuestras casas por ejemplo lo que se trata los fósforos en lugar hoy por ejemplo con la ERAC nosotros decimos de que por ejemplo las cocinas ya no hay que prenderlo con fósforo y evitar es el tema de los mecheros estos que son de plástico hay que tratar cosas así eso se baja en el consumo nosotros las mujeres por ejemplo la ropa hay que tratar de evitar el aparato electrónico y se vamos a secar a lo natural en las empresas por ejemplo a veces se ve la comida o en nuestros hogares también la comida que sobra que no sabes cómo utilizarla y durará más si lo ahorras por ejemplo y ahorrarás y en el caso decidís congelarla y no tirar o sea uno tiene que medir todos estos pequeños ejemplos pequeños ejemplos por ejemplo para poder alcanzar un mayor rendimiento con la compra de los productos por ejemplo muchas veces se da no sé si allá hay negocios compra por peso que a veces nosotros incentivamos a que digamos el propio público lleve su recipiente así evitamos el tema esto del reciclaje ¿no? bien entonces esto es más o menos lo que quisimos decir que en el tema de los costos todo lo que implica ahora por otro lado me pregunto y digo ¿no? ¿y cuánto gano con la RCE? porque hemos dicho sí, perfecto tenés costos que insumir el tema de la capacitación vas a tener que insumir tiempo analizar tus compras analizar tus proveedores pero por otro lado ¿qué voy a ganar con esto? voy a aumentar por ejemplo acá les puse aumento de las ventas y participación en el mercado existe una fuerte evidencia de que cuando los clientes toman decisiones sobre qué producto comprar consideran factores como el compromiso de la empresa en actividad de responsabilidad social el posicionamiento de la marca cuando una empresa o una marca está involucrada con la responsabilidad social afecta la imagen de marca y es probable que los clientes lo vean como algo positivo hay una mayor capacidad para atraer y motivar y retener a los empleados ya como lo dijo caro y este tema de los costos versus beneficios que de la responsabilidad social empresaria me va a permitir medir los costos que surgen en la realización de la actividad ¿no? es decir lo bueno de esto por ejemplo cuando uno empieza a hacer es hacerse un FODA como dije primero desde la parte de dirección ¿no? ¿qué quiero hacer? después tengo que hacer un FODA en mis trabajadores ¿cómo estoy parado? si ya lo están haciendo están aplicando políticas de RC también está bueno porque esto implica de que uno tiene que ir midiendo y evaluando ¿no? y que para ver si estoy cumpliendo o no los objetivos y también se puede hacer un FODA con los clientes un FODA con los proveedores un FODA con el medio ambiente esto es muy interesante para ver dónde estoy parado ¿qué dificultades se presenta en las pymes para implementar la responsabilidad social? podemos citar algunas como dijimos la falta de información y capacitación sobre responsabilidad social tiene recursos limitados hay una falta de planificación estratégica entonces le cuesta a la RC a la pyme poca disponibilidad de tiempo por parte del personal debido a la multiplicidad de tareas que cumplen en la empresa el proceso ¿no? que sigue si quiere empezar con estas iniciativas sería implementar un modelo de gestión en RC pero no es complicado no es difícil o sea acá es un tema de decisión y van a ver ¿no? en este caso de la dirección que pueden innovar pueden alcanzar mejores objetivos si realmente empiezan a analizar desde adentro cuál es su situación eso es lo primero que hay que hacer nosotros acá con esto estamos terminando la charla antes de terminar acá tenemos un videito que me gustaría compartir que esto resume digamos lo que estamos viendo ahora voy a ver si me deja compartir ¿no? dice ¿dónde invierto las utilidades de la empresa? ¿invertir en la empresa? no no invertir en la empresa si no invierto en la empresa bueno me olvido ¿y qué pasa en mi empresa? por ahí tengo esto hay un deterioro los clientes están insatisfechos o sea es cuando decimos no hago caso a los que hacen mención mis clientes tengo recursos insuficientes la fábrica produce pero no tengo al no tener todo eso ¿qué voy a hacer? voy a despedir ¿qué me va a ocasionar? colaboradores desleales que le llevan un mal ejemplo para las familias ¿no? hay un deterioro en la comunidad y la pobreza no hay demanda dice ¿no? las ventas de la empresa bajan la fábrica termina cerrando no existen empresas exitosas en sociedades enfermas porque a veces muchas veces la inversión en este caso lo ponen que lo manda a otros países ¿pero qué podemos hacer entonces? no si tengo utilidades es preferible invertir en la empresa y no decir no invierto en la empresa aquí por ejemplo invertir en la empresa ¿qué implicaría? por ejemplo invertir en los trabajadores pagos a tiempo estarían contentos hay un bienestar en la comunidad prosperidad en la comunidad las ventas se incrementarían y lograríamos una empresa sostenible ¿no? que es lo que queremos vemos cómo intervienen todos los colaboradores y la empresa es una conducta empresarial que es competitiva ¿no? permite ser competitivo ya no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional bien entonces y para finalizar ahora después vamos a ver las preguntas que tengan vamos a hacer acá hicimos un pequeño resumen ¿no? como síntesis decimos que la responsabilidad social empresaria en la PYME es importante como una forma de hacer negocio les va a permitir generar competitividad y generar valor la REC sirve para entablar diálogo entre la PYME y su entorno interno y externo debemos cambiar el paradigma de cómo construimos una sociedad entre todos es un cambio cultural donde todos somos responsables la capacitación es clave tanto a nivel directivo y del personal algunas iniciativas concretas por ejemplo fomentar el ahorro de energía el agua papel en las instalaciones así como políticas de reciclado de residuos promover la economía circular se entiende que trabajar en este sentido implica ser agentes de cambio frente a la sociedad y esto la PYME tiene un papel importante pero qué pasa también no podemos olvidar decir que van a necesitar ayuda de otros actores por ejemplo de gobierno instituciones educativas organizaciones civiles demás entidades y particulares acá por ejemplo lo represento para poder realmente necesita el apoyo solos no se puede con este tema digamos estamos resumiendo lo que más o menos tratamos de digamos exponer en esta hora porque esto abarca mucho más pero bueno hemos tratado de sintetizar lo importante es que quede claro el concepto qué abarca cómo se está dando en el mundo cómo se vincula con los otros conceptos fíjense la ley B cómo está saliendo de alguna manera a nivel institucional a nivel gobierno para bajar a las empresas y decimos que la responsabilidad social empresaria va a depender a nosotros redefinir qué sociedad queremos y al final seguimos haciendo lo mismo con lo cual sería una amenaza o si lo pensamos como una oportunidad donde intervienen todos a fin de conseguir un mundo más sano equitativo resiliente y la receta es un compromiso de todos para lograr un mundo mejor nosotros acá digamos con esto dimos un pequeño concepto introducción para que quede se sepa de qué estamos hablando obviamente que después si el día de mañana o más adelante está el tema de cómo gestionar es otro taller después está cómo se mide también porque eso digamos no se puede explicar en una hora son las distintas etapas después cómo se mide que es también hay técnicas para hacer la medición de si estoy cumpliendo bien o no cuando yo empiezo a aplicar estas iniciativas de responsabilidad social empresaria bueno les agradecemos mucho su participación acá les dejamos nuestros contactos van a tener la posibilidad según me dijeron este bueno de la diapositiva y también los voy a invitar les voy a hacer envío a través de la cámara porque como les dije estamos haciendo un digamos un estudio de investigación a nivel regional entre Arequipa entre Perú y Argentina para ver qué se sabe la RC mediante las distintas iniciativas los invito y les voy a agradecer porque de esta manera vamos a tomar nota de lo que está pasando al menos acá en América Latina tomando como base estos dos países ¿no? bueno quedamos a su disposición Letzi hasta acá llegamos si hay preguntas a ver si nos ayudas o nosotros la leemos Letzi la primera clave de la receta para introducir a la empresa en la responsabilidad social perfecto bien yo voy a responder y si querés claro vos también agregás algo primero como dijimos que estos conceptos estas iniciativas tienen que partir del dueño de la dirección estar conscientes de que quieren además de obtener esos resultados decir quiero quiero también que mi empresa empiece a generar en mi producción que sea sustentable obviamente en el tiempo pero a su vez brindar beneficios sociales digamos con mis trabajadores así internamente y externamente con mis clientes y colaborar de alguna manera al medio ambiente para esto se hace un análisis previo para ver cómo está o sea de qué tipo de empresa es ¿no? hay que ver porque capaz que está haciendo acciones y no lo sabe hay muchos comercios que me dicen no yo colaboro estoy haciendo ah mira pero vos sabes que es RCI no saben pero está bueno esto por eso te digo es primero lo primero es eso tener la decisión una vez que se toma la decisión después se empieza a trabajar se empieza a trabajar primero cómo estás para analizar ¿no? a la empresa que por eso viene lo siguiente que se viene a esto es gestionar cómo gestionas tu empresa mediante RCI que sea sostenible hoy en día también el concepto que se está dando es de sustentabilidad se habla recé sustentabilidad ¿qué quiere decir? tenemos que lograr que sea sustentable en el tiempo nadie dice que no ganes todos dicen que se gane pero ¿qué pasa? además de ganar hay que ver dentro de cómo estás ganando ¿no? fíjense por ejemplo hablando de marcas grandes cuando cómo los escrachan ¿no? este sinónimo lo digo de alguna manera así medio vulgar cuando cometen algunos errores fíjense no sé si se acuerdan en la marca de una famosa marca de moda que supuestamente era compraban ropa digamos de primera línea pero usaba por ejemplo explotaba a sus trabajadores ¿no? entonces ¿cómo después salieron y nadie quiso comprar más? bueno así con las grandes están cuidando las grandes empresas se están cuidando porque saben que donde cometen un error el gran digamos el que lo juzga es el cliente y hoy en día el cliente tiene un poder impresionante por eso nosotros tenemos que estar en pos del cliente el cliente ver qué es lo que necesita y el cliente nos pide que por ejemplo esto lo decía Caro ¿no? como los startups están creciendo es impresionante lo que están creciendo volviendo a lo natural entonces se empiezan a generar estos pequeños negocios ¿por qué? porque están viendo que el pedido del cliente es eso volver hacia lo natural ¿no? no sé si allá pero acá por ejemplo hay una venta startup impresionante de productos naturales porque ya no no estamos yendo al consumo de lo químico estamos volviendo a lo natural pero volviendo a recalcar que espero a ver si se entendió la respuesta es primero tener la decisión de querer implementar después se hace un análisis para la implementación se hace un análisis siempre considerando estos tres conceptos económico social y ambiental se gestiona y después se va a evaluar ¿no? se va a evaluar para medir y después se va a retroalimentar para ver ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? no es cuestión de decir yo hago política de RC bueno chao pero no no tengo nada plasmado ni lo demuestro en los hechos por eso la ley viene de alguna manera a decir quien va a ser digamos va a cumplir estas iniciativas de responsabilidad que va a estar puesto en sus estatutos es la única manera digamos que los debe cumplir pero fíjense cómo está bajando si no por ahí es más que nada nace de nosotros porque ¿qué es lo que estamos persiguiendo con esto? alcanzar que las generaciones futuras cuando decimos sustentable quiere decir eso nosotros ya prácticamente al menos no sé si hay jóvenes los millennials el día de mañana hay que dejarles un mundo digamos sano que por lo menos puedan disfrutar nuestros hijos y nietos nosotros ya hemos vivido entonces nos hemos hecho mucho mal a la tierra y ahora todo esto viene en pos de la tierra nos está sacudiendo nos está pidiendo hagan algo por eso se está haciendo todas estas iniciativas políticas que está bajando a nivel internacional fíjense todas conjugan en estos tres conceptos por eso yo quería que les quede aclaro cuando hablamos triple impacto RC ODS todo se enfoca y ahora BIC todo se enfoca a estos tres conceptos ¿no? rédito económico social y ambiental eso es lo que se va a orientar esta es digamos una de las primeras charlas si después quieren podemos armar otras cómo sería la implementación después cómo sería la gestión y la medición que es digamos que es otro proceso pero es interesante lo más importante de esto es capacitar y que la gente sepa de qué estamos hablando hay mucho desconocimiento por eso a mí me interesaba mucho llegar a la base porque digamos está y nadie baja esta información ustedes ya con esto los que han participado y si se ha entendido el concepto van a ver que por lo menos cuando estoy hablando de responsabilidad social estoy hablando de sustentabilidad estoy hablando de ODS estoy hablando de Levy saben a qué me estoy refiriendo ¿sí? no sé si Caro querés decir algo más o si hay otra pregunta sí solo complementar el tema de que las empresas cuando quieren iniciar en el tema de ERC primero tienen que entender el concepto o sea a qué se están refiriendo segundo yo recomendaría que primero se miren hacia adentro ¿no? cómo están en casa porque lo que yo voy a reflejar hacia afuera es lo que yo tengo internamente entonces yo empezaría por dentro ¿no? y haciendo un diagnóstico muy sincero ¿no? un diagnóstico muy sincero de cómo está mi empresa y qué es lo que yo quiero proyectar bien Let'sy sí tenemos dos consultas que han ingresado a ver la primera es la del señor Jorge Vergara Carrasco hizo una consulta adicional mientras le respondía que era si esto significa un proceso de reingeniería bien sí eso es una terminología digamos de los ingenieros bueno digamos por ejemplo cuando uno aplica normas de calidad ¿no? son distintas digamos modas que se han venido que de alguna manera viene a organizar documentación no sé si han hecho normas de calidad hizo pero reingeniería digamos es más para un proceso ¿no? si está orientado hacia eso el ARC es mucho más amplia viene a toda la empresa porque fíjense no solamente viene en su proceso productivo que a veces yo lo pienso así ¿no? sino que también viene porque también viene en todo tipo de empresas no solamente productivas sino también de servicios inclusive ahora las tecnológicas todo todo se está aplicando viene en función de esto para que pueda tener digamos en su objetivo esa visión es decir yo tengo que estar pensando estoy armando digamos mi rendimiento económico agregarle también beneficios sociales y ambientales y obviamente que todo esto se tiene que publicitar yo por ejemplo les puedo dar ejemplos o cuando busquen empresas que están con responsabilidad social empresaria lo importante esto es darlo a conocer muchas empresas lo publican lo publican y por ejemplo yo encontré que en Perú hay una revista que se llama que hubiera responsabilidad social empresaria Perú lo vi que ahí van a ver por ejemplo cómo es que están publicitando las acciones pero vuelvo a repetir no confundir con que yo done y digo ya estoy haciendo responsabilidad social no esto tiene que ver con todo o sea tiene que ver con sus stakeholders o sus colaboradores internos como dijimos el propio empresario el cliente y con los externos que es ahí como colaboro y es ahí donde se viene el cambio es un cambio más que nada a ver cómo les digo se introduce lo social porque cuando estamos hablando de reincinería aquí estamos hablando de terminología digamos en cuanto a beneficios económicos solamente pero hay que ver si también cómo hacemos para adecuar miren muchas empresas que exportan no sé si hay alguna acá que exporta Perú como está exportando mucho les están pidiendo los países de destino que por ejemplo sí que demuestren en su cadena de producción si tienen la medición de cómo ha sido esa producción les están pidiendo de que de alguna manera se vaya alineando a estas nuevas iniciativas por eso les digo también va a salir el sello verde o sea hay un montón de iniciativas que se están dando en pos de esto muchos dicen por ejemplo ah no yo tengo que cumplir vieron cuando exportan una planillita más que diga por eso como decía Caro tiene que ser muy consciente de a ver cómo hiciste cumpliste tus objetivos sociales y ambientales y bueno sí porque hay unas mediciones específicas sí los cumplí y pasa no es solamente de ahí sí sería digamos lo que nosotros decimos acá un greenwashing una propaganda pero internamente por ahí no lo están haciendo eso es lo que tratamos de evitar ¿sí? un poquito complementando lo que dice Johnny es posible que después del diagnóstico que realice una empresa posiblemente en alguno de sus procesos para alinearse a temas de RC va a tener que realizar reingeniería en alguno de sus procesos pero va a ser consecuencia de bien bien la siguiente consulta es de José Balta dice buenas tardes tengo conocimiento que en países de Europa si la empresa no tiene implementado un plan de responsabilidad social no le aceptan sus productos es cierto sí 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 ¿qué es lo que pasa? a ver les digo los países de donde nas por ejemplo España en Europa toda esta normativa esto que les estoy diciendo lo que les dije por ejemplo Perú ya tuvo una serie de trabas para hacer cuando tuvieron la aprobación del TLC que Estados Unidos le pedía por ejemplo a los productos que cumplan es verdad todos los y en Europa es mucho más hoy en día Europa digamos es el que está más avanzado en estos temas de ahí se fue alineando Estados Unidos bueno Estados Unidos ahora con el cambio de gobierno nuevamente va a formar parte en este tema de lo que es el medio ambiente que bueno estaba afuera porque hay uno de los temas ¿no? y América Latina el que empezó digamos con fuerte presencia fuerte capacitación y ustedes pueden entrar para buscar más información es Colombia Colombia fue uno de los primeros en tomar y prácticamente tienen color todos sus servicios están orientados y tienen un gran avance en estos temas por eso también fue el primer país que aplicó la ley VIC después está Ecuador también tiene fuerte México también es otro país que está fuerte digamos haciendo fuerte promoción a lo que es la RC hay instituciones hay mucha capacitación uno busca información van a ver que van a encontrar pero Europa eso es verdad Europa no solamente en esto te está pidiendo el sello verde ahora te está pidiendo inclusive esto de lo que es la medición a través de porque uno cómo mide si vos estás trabajando cumpliendo con estas medidas de responsabilidad social ¿no? en pos de la sostenibilidad a través del GRI que son digamos los indicadores a nivel internacional digamos como un lenguaje común como si fuese el inglés hay otros indicadores está ETHOS en Brasil pero el que es más conocido es GRI eso es lo que se está tomando digamos de consideración para que cuando salgan los productos digan sí bueno yo estoy cumpliendo con esta normativa y también está Pasto Global o sea hay un montón después de esto ya les digo es introducir muchos más conceptos que van alineados ¿no? instituciones que también se están alineando en pos de que se cumplan estos tres conceptos de triple impacto además el tema de la ley que está por en proceso de su reglamentación también va a apoyar a la internacionalización de las empresas o de los pequeños emprendedores peruanos ¿no? sí y una cosita más sí le agrego según estuve también ahí viendo leyendo analizando de que muchos inversores muchos inversores del exterior digamos de los que tienen no están en están poniendo digamos su vista sobre todo en inversiones en empresas que tengan iniciativas de triple impacto ¿no? hablando de esto sostenibles porque saben que la gran empresa no está cumple la gran empresa se tiene que adecuar y la gran empresa de alguna manera en la que está contaminando ¿no? por eso se le está pidiendo que baje las emisiones a través de todas estas mediciones y ellas en su cadena de valor es ahí donde piden por ejemplo si acá Perú tiene alguno que exporta a Europa le está pidiendo una línea de producto y ese producto tiene que cumplir con esa normativa es por eso porque esa gran empresa está siendo controlada y si no no puede vender su producto entonces muchos grandes inversores ahora están poniendo digamos su eje sobre todo en los países estos subdesarrollados tanto América Latina en América Latina todo lo que sea CONOSUR para ver dónde pueden hacer su inversión porque la idea es de que promuevan todo este tema de este el bienestar social ¿no? porque se ve que se ha tomado conciencia de lo que está pasando en el mundo y sabemos que si no hacemos una digamos al menos en el tema ambiental no colaboramos ¿no? podemos tener este digamos las que le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras esa es la gran incógnita y sobre eso se está trabajando bien la siguiente pregunta es de José García dice ¿cómo medir y valorar las actividades de responsabilidad social en una PIM? bien por eso como te decía se va a medir hay un digamos un esquema específico si se aplica agri se aplica por ejemplo o etos también está el balance social se aplican medidas hay una técnica o sea mediante ¿cómo se mide? por ejemplo así digámoslo para resumir ¿no? porque esto es cuestión para otra charla se va a evaluar a través de digamos de sus acciones de sus stakeholders ¿no? o sea de sus colaboradores desde el punto de vista por ejemplo del accionista se le va a hacer ciertas preguntas se va a hacer de acuerdo al tipo de negocio decir bueno a ver ¿qué estoy cumpliendo? desde el punto de vista interno con sus trabajadores ¿estás cumpliendo realmente con los salarios al día? ¿estás haciendo por ejemplo tenés un buen clima laboral? por decir algunas de las preguntas con sus clientes ¿están realmente tomando en consideración por ejemplo algunas digamos las preguntas que se hace para poder evaluar es tomarse en cuenta por ejemplo las quejas de tus clientes ¿no? son tus clientes satisfechos haces un seguimiento por decir con los proveedores también en tu cadena de valores ¿estás utilizando insumos? fíjense que hay una ley también nueva que digamos yo le digo ley no es ley es una guía que habla sobre las compras sustentables no sé si has llegado ya pero también es compras sustentables que tratar de ver ¿estás realmente comprando? o sea y eso se ve evaluando por puntajes pero considerando todos los colaboradores ¿sí? el medio ambiente también estás colaborando con distintas preguntas que de acuerdo al tipo de negocio uno les trata de armar en lo que en la encuesta que les voy a mandar por ejemplo ¿no? está digamos las respuestas están orientadas frente a este enfoque porque queremos saber de acuerdo al tipo de actividad y negocio por eso es digamos se va a pedir el tipo de negocio que es para poder identificar porque por ahí no es lo mismo una empresa de servicios que una empresa que por ejemplo que compra-vende que una fábrica entonces se van a analizar y se analiza digamos pero estas distintas variables ¿no? y se da un puntaje para el cual uno mismo va diciendo este mediante un normalmente se trabaja con un porcentaje del 100% ¿no? pero son unas cuentas que se hacen es así como se hace el análisis se entiende también que cuando entra en vigencia el reglamento de la ley BIC como parte de los mecanismos que va a ofrecer esta normativa hay un informe de gestión que se va a tener que elaborar y presentar visiblemente en diferentes canales que el estado ya propondrá nuestro informe de gestión de forma anual donde obviamente va a haber indicadores ya predeterminados para cada empresa para poder validar si la empresa realmente está cumpliendo con esas acciones bien bien la siguiente pregunta es de Marcos Céspedes consulta lo siguiente una implementación de responsabilidad social en una empresa que recicle envases de metal ya de por sí está metido en estos asuntos o hay algo más por hacer si la pregunta es por qué empezó a hacer ¿no? ese por qué empezó a hacer reciclaje fíjense vio el mercado porque también acá requiere de mucho digamos imaginación y mucho interés volviendo al tema del COVID ¿cuántos se han reinventado? ¿cuántos se han dicho qué pasó? fíjense lo que hizo el COVID por ejemplo muchos negocios para mantenerse en el mercado han tenido que reinventarse readecuarse ¿quién iba a pensar? obviamente que a todos nos agarró el tema tecnológico a todos tuvimos que ser en dos o tres días hacer tecnológico de la noche a la mañana mucho les ha costado además de muchos por ahí no tenían los elementos necesarios pero bueno nos tuvimos que reinventar y el hombre es capaz de reinventarse y si está haciendo ese negocio reciclado es por algo porque ya tienen sus objetivos puesto el reciclaje ahora hay que ver este digamos cómo está debe tener en su objetivo previsto y seguramente o solamente lo tienen como objetivo en reciclado ahí le faltaría esa parte digamos esa empresa terminar todo el circuito decir bueno yo hago esto con qué fin ¿no? hay que ver con qué fin porque está teniendo de alguna manera ahí está colaborando fíjense tiene un rendimiento económico y también tiene un rendimiento ambiental ¿por qué? porque está colaborando con el medio ambiente por el tema del reciclado pero fíjense por algo está haciendo el reciclado bueno así como esa empresa hay muchas empresas que van a nacer en función de estos tres estas tres iniciativas adicionalmente esta empresa se debería preguntar si bien es cierto el core del negocio es el reciclado debería preguntarme cómo estoy en todo el proceso productivo del reciclado es decir pago puntualmente a mis trabajadores lo tengo en plantilla o los tengo con recibos de honorarios o bajo otras figuras entonces como que se va desvirtuando mi proceso si bien es cierto mi core business es el reciclado que ya es una actividad que está contribuyendo al medio ambiente es posible que todo el proceso operativo no esté cumpliendo esas funciones o no tenga unas acciones responsables bien por temas de tiempo vamos a dar espacio a la última pregunta que es del señor Rolando Vallejo ¿sí? consulta inversión en cultura organizacionales de por sí es una inversión en responsabilidad social bien a ver Johnny me permites primero en el tema de cultura organizacional se entiende que es el espíritu el alma de una empresa el deber ser de una empresa si esa cultura organizacional puede invocar una definición muy concreta en aras de ser una una empresa hacia adentro y hacia afuera como su nombre lo dice de responsabilidad lo tiene que traducir en acciones concretas ¿no? tienen que ser aterrizadas en acciones concretas por ejemplo si hablamos hacia adentro gestionando un adecuado clima laboral se invoca una serie de principios en su cultura organizacional deben ser aterrizadas de forma práctica no solo deben de quedar en conceptos que quedan en un documento aprobado por la alta gerencia deben estar amparadas en acciones concretas de ser así efectivamente esa cultura organizacional no solo es invocada sino es traducida en acciones concretas y por lo tanto está contribuyendo a tener ya una acciones de responsabilidad social empresarial en los aspectos internos obviamente eso también se tiene que reflejar en los aspectos externos como el tema de sus clientes sus proveedores etcétera Johnny si no lo único que quiero hacer muy bien lo has explicado Caro pero una sola cosita más nosotros viste cuando vimos en la segunda tercera cuando hablamos de triple impacto triple impacto decimos aspecto económico social y ambiental ya muchos autores y muchos están hablando de que pronto vamos a hablar de el ya no de triple sino de 24 impacto quiere decir que se va a introducir lo cultural porque no nos olvidemos que cada país tiene connotaciones su cultura y data entonces de alguna manera también esto colabora en lo cultural como una nueva digamos una nueva iniciativa en pos de lo que vamos a tratar de mejorar eso también porque pronto se va a hablar de este cuarto impacto que va a ser lo cultural con esto y otra cosa también como para ya ir cerrando ya que es la última esto nosotros no lo podemos hacer solo vuelvo a repetir yo por ejemplo mi hermana está trabajando allá colabora allá tiene también su grupo de asesores yo también desde acá esto es entre todos lo tenemos que hacer acá por ejemplo no es que por ejemplo nosotros desde la carrera de contador se invita también a que tenemos que ser multidisciplinarios porque esto abarca a todos cuanto digamos podamos colaborar más muchos profesionales es mejor porque por ejemplo en lo que es DRC yo no sé por ejemplo medir en medio ambiente tiene que haber un profesional en el área en lo social tiene que haber un especialista en recursos humanos tiene que haber un especialista en economía o sea se abren muchas oportunidades muchas puertas para varias profesiones por eso es importante digamos promover esto también que sea multidisciplinario yo acá por ejemplo colaboro también con otros con otras colegas ¿no? que es de NR por ejemplo que ellos también están este fomentando estas iniciativas y cada uno va haciendo su especialidad ¿no? esto está bueno digamos porque ya les digo y si hay alguna acá profesional está bueno porque hoy en día por ejemplo nosotros los contadores ya no nuestra labor ya no es solamente numérica ¿no? o este brindar cierta información sino que es mucha más digamos generar valor nosotros también desde nuestro profesión vamos a generar valor que es lo que el cliente nos está pidiendo como consecuencia de los cambios que se están dando en el mundo ¿no? es por eso que todas estas iniciativas son importantes y no podemos quedar fuera por esto una invitación también a todos los profesionales que quieran adherirse y en ese caso son las diapositivas que son las diapositivas que vamos a compartir la información de las expositoras que se encuentran justamente compartidos en pantalla y a la vez también nosotros vamos a proporcionarles una encuesta facilitada por la expositora para que puedan apoyarnos con esta breve encuesta ¿bien? consultan si es que van a si es que vamos a colgar la charla del día de hoy les comento que está siendo grabada eso significa que en nuestra página de YouTube ustedes van a poder encontrar la charla grabada a partir del día de mañana ¿bien? ustedes ingresan a la página oficial de la cámara que se encuentra en YouTube que es Cámara Lima Cámara de Lima ingresan van a encontrar una playlist de mesas de asesoría donde van a estar todas las grabaciones de las mesas que hemos realizado hasta la fecha ¿bien? no sé señorita Johnny señorita Carolina decidieron dar algunas palabras antes de cerrar el evento sí en mi caso bueno agradecer habernos dado esta oportunidad agradecer la participación digamos de las personas que les interesa estos temas ya les digo que es muy importante y esperamos poder ya les digo si quedaran inquietudes poder después brindar otras charlas digamos que van a venir a consecuencia de lo que va a ser implementación gestión y medición pero más que nada agradecer y agradecer también a la cámara que esté interesándose digamos por estos temas a fin de que todos los asociados puedan ser capaces o sea tomen estas capacitaciones que son importantes y estén de alguna manera acorde a estos cambios que se vienen en el mundo ¿no? muchas gracias de mi parte Caro bueno bueno por mi parte también muchísimas gracias por el tiempo y a la cámara de comercio de Lima por la oportunidad de darnos este espacio para poder impartir esta charla esperemos haber contribuido con un granito de arena yo estoy en Perú específicamente en Arequipa y tiene mi correo mi página web si quieren contactarme para que los pueda apoyar en distintos temas de recursos humanos por ejemplo con el tema de la ley de igualdad salarial hostigamiento sexual entre otros gustoso de atenderlos perfecto muchísimas gracias que tengan una excelente tarde hasta luego gracias gracias a ver como salgo de acá